Big Kicks Y ruta callejera, toquen control al bloque Esto apenas empieza, no se me equivoquen Y ruta callejera, toquen control al bloque Esto apenas empieza, no se me equivoquen Del Cerro del Cuatro hasta Tonalá Los soldados están firmes, no dan paso atrás San Gaspar, San Gaspar es el terreno Anda con cuidado que mis homies son sureños No andamos jugando, esto va en serio ¿Quieres que te empaque? ¿Quieres que te den sueldo? Hay que enclaque pa' que se marca el desenlace Nos vamos a Zapopan, con el Enzi Banker Que el Terremarca al 100, que todo está tranquilo Payasos 2-13, fíjate muy bien, escucha yo lo que digo Aquí todo rifa, lo más del paraíso Saludos para el Osto y pa' toda la Jalisco Era la G3L la que los deja y a Visco Claro no se olvidan los PZ-25 Y ruta callejera, lo que controla el bloque Esto apenas empieza, no se me equivoquen Y ruta callejera, lo que controla el bloque Esto apenas empieza, no se me equivoquen El Chor es de nuevo, marcando terreno Al que se meta lo exploto como barreno Esto va de nuevo Lleguele a mi barrio y aquí yo lo condeno Mi barrio PZ y la rupia de nuevo No sabe la que trampa aquí en Guadalajara Lirica de calle, viene tirando balas Masacrando, pa' que vea que PZ está rifando Si nosotros tiramos solo es pa' rafallarlo Que nos tira, no eres más que una niña No puedes conmigo, controlamos tu pica No puede conmigo, lo dejo en el piso Pa' que vea que el tachito ya la hizo Lirica de calle, lo que viene rifando Lirica de calle, lo que viene controlando Lirica que afecta, calle que los penetra El Chor es y el Eche, haciéndola conecta Lirica callejera, lo que controla el bloque Esto apenas empieza, no se me equivoquen Lirica callejera, lo que controla el bloque Esto apenas empieza, no se me equivoquen La lírica de calle, así que ya lo saben Mucha crítica y claro, poco avance Ya vieron, lo demuestro Nosotros si actuamos con hechos Una más de la R, la familia Lirica de calle, el Chore, el Tachito El Eche, Z21 récord Rupia la familia, lírica de la calle Un saludo para el Kevin, el Boer y el Perú Un saludo para el Kevin, el Boer y el Eche, haciéndola conecta Lirica de calle, lo que viene controla el bloque Un saludo para el cuerpo Un saludo para el cuerpo Un saludo para el cuerpo